Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas yo me digo Chiauela, y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo Ay Chiauela, cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito Chiauela, más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen Ay Chabela, Ay Chabela, 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 es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo Ay Chabela, Esa es mi Chabelita Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando yo me digo Ay, Ay Chabela Después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo Voy, voy, muy Cleopatra no creyuda Chabela Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo te dijera Pero que bárbara mujer, como te has puesto Ay Chabela Más tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo Adiós Chabela Ay Chabela Ay Chabela, 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 es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Gracias por ver el video.